Hola hermanos, estamos en esta misión bautista de nuevo acá y como ya leyeron, vamos a ver lo que es el propósito de la ley. En Seguridad estábamos enseñando lo que era predicar y estábamos visto que les habíamos dicho que no era solamente hacer una confesión de fe. Pero vamos a ver que hablábamos de la ley, pero ahora vamos a ver que es el propósito de la ley. O sea, una de las cosas es que la ley nos muestra lo que Dios espera de nosotros, otra cosa que la ley nos muestra es que Dios es santo. Si no predicamos la ley, no para guardarla, pero sí lo que es la ley, la ley nos muestra que Dios es santo y que nosotros no podemos llegar a esa santidad. Y vamos a ver por un par de textos lo que la ley hace nosotros. Vamos a ir a Romanos 2.16. Dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por la sobra de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Entonces vemos que por medio de la ley no somos salvos. Pero somos salvos por medio de la fe, si a creer en la obra que hizo Jesucristo en la cruz, ¿no? Pero la ley muestra que por medio de la ley no somos salvos. Entonces, ¿para qué está entonces la ley? Si por medio de la ley no somos salvos. Ve a Romanos 3.19.20. Romanos 3.19.20 es así. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano se lo ha justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está, ¿ves? Entonces, por medio de la ley, ¿qué hizo Dios? Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Entonces, la ley nos muestra que no podemos cumplirla. Usted lee los 10 mandamientos y mira que no tendrá idólatras, o sea, ídolos. Y usted está dedicando mucho tiempo a, vamos a decir, a juegos, al televisor, amigos. Y usted nunca pone a Dios porque ya está violando algo. La idolatría no le pone a Dios. Usar el nombre de Dios en vano. Usted sabe que los primeros cuatro son de Dios y después los otros seis son para nuestro prójimo. Entonces, empieza a mirar la ley y usted empieza a ver así que queda corto, que no da al blanco, ¿no? Y entonces nos va mostrando nuestra condición. De que todos quedamos bajo el juicio de Dios. Entonces, la ley nos condena. A veces dice que bajo el juicio de Dios. En el versículo 20, estamos leyendo en Romanos 3, 20 ahora. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano se lo ha justificado delante de él. ¿Por qué? Porque nadie puede guardar la ley. Entonces, la ley nos muestra que no pudimos. Entonces, quedamos bajo el juicio. Dice, uy, yo quiero guardar la ley, pero no, no puedo. Entonces, la ley me muestra que yo no puedo llegar a alcanzar a Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está. Entonces, la ley, ¿para qué está? Por acá, Romanos 3, 20 dice así. Por medio de la ley, o sea, es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley, lo que me da, me da conocimiento. A mí yo le digo, uh, soy pecador, soy un vil pecador. Eso es lo que hace la ley. Me da un conocimiento, me da información diciendo, Daniel, no podés cumplir la ley. Para eso está, para que yo sepa. De que no, no, no es que la puedo guardar, no la puedo guardar. Daniel se muere en el monte, como ellos dicen, ¿quiero guardar ese monte en el monte? No, no, no es eso. No, no se puede guardar. La ley, lo único que hace es condenarme. Me da conocimiento del pecado que yo no puedo guardarlo. Fíjese en Romanos 7, del 7 al 10. Fíjese que lo decía Pablo. Decía, el pecado que muere en mí. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? O sea, ¿la ley es pecado? O sea, ¿para qué está? Dice, en ninguna manera. O sea, pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocía la codicia si la ley no me dijera no codiciara. Ahí está. Entonces Pablo leyó la ley y dice, oh, bueno, no mato a nadie, no pasa nada, no fumo, no hago nada. Pero leyendo el décimo mandamiento, aparentemente, el apóstol Pablo dice, no codiciara. Entonces, así, oh, y claro, eso es interno. Ahí vemos que la ley es interna, entonces. Entonces, uy, ¿quién no ha codiciado algo? Un hombre, una mujer, un auto, una casa, algo. Entonces, cuando queremos guardar la ley, dice, ah, internamente, fíjese que los fariseos en la antigüedad querían guardar todo externo. Por fuera eran todos limpios, pero por dentro, ¿qué pasaba? No guardaba. Entonces, es interna la ley, es espiritual. Si usted lee la carta de Romanos 7, fíjense en el versículo 8 de Romanos 7, 8, dice, Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Claro, yo al leer la ley no sabía nada. Yo andaba en un mundo así como que no pasa nada, todo está todo bien, yo voy al cielo, porque me dijeron que si hago buenas obras. Y cuando leo la ley, ¿qué dice la ley? Produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Claro, porque yo cuando tengo la ley, es como que voy por un lugar y veo un semáforo azul. Y digo, ¿el semáforo azul? Yo no conozco, ¿por qué se pasa? Y viene alguien y me hace una impresión. No, acá dice, uy, yo no sabía. Claro, pero sin la ley yo no sabía que era pecado. Ahora que yo leo la ley, dice Pablo, dice, ¿qué pasa? El pecado hace así, abre los ojos y me dice, uy, era pecador. Eso es lo que hace la ley. Espero que lo puedan entender porque no tengo mucho tiempo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. Ahí está, yo vivía como no pasa nada, salgo, me divierto, jajaja, todo. Pero cuando leí la ley, el pecado que moraba, claro, estaba de ahí, se despertó. Porque claro, yo leí y me dice, no codicia era, entonces el pecado cobró vida, abre el ojo y dice, así sería. Y yo oye que el mismo mandamiento era para vida, a mí me resultó para muerte. Claro, porque el mandamiento es para vida, o sea, pero la ley no se puede guardar. Pero ¿qué pasa? Resultó para muerte, porque yo al leer digo, uh, estoy muerto, porque no puedo guardar. Algo así, porque no tenemos una hora o dos para leer todo eso. Porque es un poco difícil de interpretar. Fíjese que primera, vamos a leer primera de Juan 3, 4, dice así. Y todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está, vemos que, bueno, al saber que soy pecador, bueno, yo peco e infrige la ley, porque Dios es santo. Entonces Dios me demanda eso, Daniel debes hacer esto. Y yo digo, bueno, guardo este, guardo aquel, capaz no pasa nada si yo hago esto o guardo aquel. De eso lo sabían, pero no, fíjese lo que me dice Santiago 2.10. Santiago 2.10 me dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahí está, yo puedo decir, bueno, guardo un mandamiento, ya está. Pero la ley me dice, guarda uno, o sea, infringe uno y ya está. Fíjese lo que dice en Deuteronomio, que tendría que guardar todo. Si no guardaba todo esto, maldito serás, dice. Entonces en Galatas 3.10 dice que la maldición de la ley cayó sobre Cristo en la cruz. Entonces el morir, aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Entonces quedamos libres ahora de la ley. Pero nos quedamos libres. Muchísimos, estamos libres bajo la ley, ya no los dios mandamientos nos guardamos. Pero no, Cristo nos libró de la maldición de la ley, pero no de la obligación. O sea, nosotros debemos, si no diría, ay, no nos pasa nada, como Romanos 6. Como vamos y bebamos, hacemos lo que quiera, que total no pasa nada. La gracia abunda, entonces pequemos, no. No, no, todavía sigue. O sea, el Cristo se libró de la maldición de la ley, pero el maldimiento está. Fíjese que lee el Nuevo Testamento y dice, el que robaba, que era trabaz, que no mientamos a nosotros. Está todavía la ley, o sea, la ley. Pero ahora es más importante para nosotros porque es espiritual. No es que yo robo, no hago esto, no pasa nada. No, ahora yo codicí a una mujer, o codicí a un hombre, o codicí a algo, y ya está. Infligí la ley. Entonces, a tener en cuenta que no es tan fácil, sé cómo creen mucho. La ley ahora es espiritual. Debemos cuidarnos, es interna. ¿De dónde sale Marcos 7, Marcos 7, 21? ¿De dónde salen los malos pelazamientos? Todo de acá, del corazón sale. Entonces debemos cuidarnos, examinarnos nosotros mismos, mirarnos. No es que me congrego, me siento, y ya está, y voy buscando un cantito así de alabanza, y ya está. No, hay que examinarse uno si de verdad uno está guardando. No guardando la ley para ser salvo. Pero si yo creí, ahora por, 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 es obvio que, como dice Santiago, Santiago dice que la fe sin obra está muerta. Claro, si yo creo, debo obrar. Entonces, bueno, espero que lo hayan entendido, porque es muy, un poquito, no es tan difícil, pero tendría que explayarme más tiempo. Pero espero que lo hayan entendido, ¿no? Entonces el propósito de la ley es mostrarme que yo soy un pecador, y que estoy, no tengo solución. Entonces debo correr a alguien, ¿quién es Cristo? La ley me dice esa puerta, es el camino en la vida. Entonces yo corro la única puerta. Pero otros quieren correr, yo quiero hacer esto, me reúno, canto en los cánticos, y no, 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 es Cristo solamente el camino. Entonces, eso es lo que me muestra la ley, me muestra que soy un pecador, y que debo ir a Él. Y Él es el único camino. Y nos muestra también que la ley, que Dios es santo. Ahí está. Bueno, espero que le haya servido esta misión gotita, como siempre decimos, amén. Amén.